¡Suscríbete! Morder no os van a morder, pero sí que os van a joder un poquito dependiendo del color, ¿vale? El verde básicamente no hace nada, pero el rojo hace como ese... No sé, es como que te propulsa y hay que tener muchísimo cuidado con él, ¿vale? Y bueno, ya habéis visto que en un cofre hemos conseguido la primera letra, luego la pluma Y luego más adelante conseguiremos la bala de cañón para entrar en la primera salida secreta Con lo cual es bastante importante Pero vamos, contando justo de aquí, me parece que ya los cofres que nos encontramos son regaletes... A más cutres, ¿vale? No vidas ni nada por el estilo Sino regalos cutres como un racimo de plátanos o cosas así, ¿vale? Bastante medio, claro, la verdad Sobre todo esto es importante, ya sabéis que no tenéis que perder la bala de cañón Por lo cual utilizarla si es necesario para chocarlos con los enemigos, ¿vale? Así que nada, nos metemos en el cañón y accedemos a la primera salida secreta Como veis es un minijuego de las estrellitas Por lo cual esto va a ser bastante complicado No, la verdad es que ahí... Venga, 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 a ver... ¡Hostia! Por lo que he cogido todo bien rápido La verdad es que hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de minijuegos Porque tienes una facilidad de caerte enorme Y a ver, vamos a volver porque había aquí el cofrecito ¡Ay! Y cogemos los plátanos Que bueno, ya veis que... O sea, al menos llegase para la mitad de la vida o algo Pero bueno, ya... Aquí básicamente tenemos a la mascota del volcán Que como veis puede disparar telarañas Y luego puede disparar también una telaraña para crear una plataforma Que es la habilidad especial Por lo cual este es uno de los animales que considero que es uno de los mejores O sea, lo digo en serio Completamente en serio Aunque parezca un poco raro Que una araña, ¿no? Dale todo lo que tú quieras Pero te sientes súper seguro con este... Con este animal Porque básicamente, aparte de que te defiende Puedes llegar a cualquier sitio que te propongas O sea, es increíble Y eso sí, sobre todo muy importante Las telarañas que creas especiales no son ilimitadas Por lo cual no os flipéis Yo lo digo por si acaso Y bueno, a ver, vamos a continuar Y bueno, cabe decir que hay que mantener a la araña Si es posible hasta... La primera y segunda O sea, primera no Que la primera ya la hemos pasado Hasta la segunda y tercera salida secreta O sea, hasta que llegamos a la banderita Ya sabéis, bueno, a la señal de animal Y tenemos que regalarlo, ¿vale? A cambio de una vida Y bueno, aquí encontramos la segunda salida secreta Y más de lo mismo con la tercera O sea, requerís de la araña Básicamente para llegar Gracias a la plataforma especial Esta que crea con la teraraña Ahí estamos Otra cromoneda Vamos, totalmente necesario Y a ver, algo... Ay, bueno, en este caso no ha sido así No hemos tenido enemigo en la boca Pero siempre que caigas de las salidas secretas No os fiéis O sea, es que no os fiéis Siempre cuando salgáis de la salida secreta Disparad O cuando lleguéis a una plataforma En serio, o sea Hay un montón de trampas Y bueno, aquí está la tercera salida secreta Bastante a la vista Pero claro, si no tienes a la araña O como no, esto creo que haciendo trabajo en equipo Se llegaría perfectamente Y a ver, aquí voy a intentar subir Mierda, espérate Ahí Se me ha escapado el dedo Ahí, voy a intentar subir un poquito Y así luego no tendré problemas Porque básicamente la plataforma está tan arriba Que como hagas una línea recta Luego te joderás vivo Ahí estamos Ahí, ¿lo veis? Nada más caer ya empacen a los enemigos Por lo cual hay que hacer algo con ellos O si no, nos joderán vivos Y bueno, ya estamos en el final Una banana ¿Era una banana? O directamente no coger nada En serio De verdad, Didi De verdad Por favor Didi Por favor Aún así lo sigo diciendo Que la celebración es mucho más Mejor O sea, hay que decirlo Es mucho mejor La verdad Y bueno Os enseño las estadísticas del rápido Como veis, todo conseguido Los barriles también Fuera Y nos toca hacer ahora El mapita De terreno de canon Este mapa hay que decir Que es Bastante para allá ¿Vale? O sea, es muy peligroso Y luego sin contar Que nada más empezar Cambiamos aquí a Didi Y hacemos la primera salida secreta Y muy importante Dentro de la primera salida secreta Tenemos que coger La moneda del héroe Que está justo Haciendo lo mismo O sea, en el otro extremo Ahí Como veis Tenemos que planear Todo bastante cuidado Porque a ver Os explico Estos barriles Dependiendo del personaje Que tengáis Entra o no Entra en el barril Con lo cual Hay que estar muy atento Ya que hay que estar Cambiando y todo el rollo Y luego ya sin contar Que requerís De los dos compañeros Para llegar hasta Arriba del todo Y muy importante Todo el mapa Hay varios Varios barriles De ese estilo Así que es bastante importante Que matengáis A los compañeros Juntos A que no es buena Ninguno Básicamente Y a ver Mierda que me he dejado Ahí la letra Ay, buah This shit, de verdad Cuanto te quiero a veces Hija mía A ver, ahí Sobre todo este mapa El problema A ver Es que por la parte De aquí a la derecha Dios mío Eh, digamos que solamente Ahí está un par de regaletes Pero vamos No me debería ver a riesgo La verdad Yo os recomiendo Que no os metáis Más que nada Porque me quedo sin compañero Y a tomar por culo Que se hubiera ido a la parte Y bueno Ahí he visto ahí Que hay una letra Así que Esperad un momento Que requerimos Evidentemente De una plataforma ¡Hostia! Bueno, no pasa nada Bajamos Y Dizzy a volar Ahí estamos Me encanta O sea Hay que decirlo Creo que lo dije O sea Que Dizzy en algunos mapas Será un trasheto La verdad A ver Ahora importante Tenemos que mantenernos Con vida Aunque parezca un poco Un poco locura ¿Vale? Porque hay que decirlo Si parece un poco locura En esos casos Nunca os cortéis O sea Ir rebotando De un barril a otro Creerme Porque así Tendréis más posibilidades De sobrevivir Y bueno Ya habéis visto Como hemos accedido A la salida secreta Lo he hecho bastante rápido La verdad Es como No sé Es como Es como Que tengo el chip En la cabeza Y ya lo hago Acto seguido No me paro Es que no me paro A explicar Es que se te pasa lo mismo Y bueno Seguramente abajo Habréis visto De que había Como una clase de barril Con una moneda Y todo el rollo Para el que le interese Pues básicamente Lo que hay que hacer Es más que obvio Saltar justo encima Del barril ese A ver Venga ahí Como veis Es que no parar En algunos casos ¿Veis? No hay que parar O si no estamos jodidos Y a ver Aquí hay un barril Que es de Didi Así que es bastante importante Que nos metamos con él Si no tenemos a Didi Pues es bueno Más que evidente De que no podremos Hacer nada Y a ver Vamos para arriba De verdad Nos cambiamos a Dizzy Que vamos a acceder A una salida secreta Muy importante Esperar que dispare El cocodrilo ¿Vale? Más que nada Porque si no Os pillará por el aire Y es una putada Vale ahí A ver Uff Esos desniveles de enemigos La verdad es que puede ser Una putada De las grandes Muy importante Romper este Oh fuck Bueno si Puedo llegar Puedo llegar Romper ese cofre Porque contiene la letra G Y ahora para coger la pluma Ahí estamos Tenéis dos opciones Una como la que he hecho yo O La de utilizar a un compañero Ya sabéis Con el Movimiento en grupo Le decís básicamente Pues eh Ponte encima Lo lanzáis Y ya está Bueno este funky 2 Ya sabéis que hemos completado uno Ahora nos toca hacer el siguiente Uff Dios mío Se me ha ido un poco para allá Y bueno Esto básicamente lo mismo Nos explica un poco Eh Además este Nos dice un par de explicaciones más Porque podemos cambiar la munición Porque hay Diferentes municiones de Para disparar Y todo el rollo Y muy importante Que hay que coger el cofre Con el select Ahí estamos Y bueno Eh Como veis ahí Básicamente eso de tiempo Pues es para conseguir más tiempo Y como veis aquí No hay munición irimitada Por lo cual Hay que cogerla De los Pues eso De los Eh Cajitas de munición Que hay por ahí Pero vamos Eh Con una o dos Que cojáis es suficiente Más Más que nada Para abrir el camino ¿Vale? Eh Digamos que El camino a veces Estará bloqueado Ay Hostia Que golpe Eh Bloqueado por unas cajas Además se Se diferencia bastante bien Porque tienen otra clase de color Y bueno Muy importante Necesitamos oxígeno Con el helicóptero Para estar debajo del agua Evidentemente O sea Obvious ¿Vale? Eh Fucking logic Lo que se podría decir ¿Vale? Y muy importante Tener muchísimo cuidado Con esos enemigos Porque os reventarán De un golpe O sea Yo lo digo en serio Porque me dejó alucinado Cuando lo La primera vez que he choqué Contra ellos O sea Digo bueno Me quitarán un poquito de vida Y sí Los cojones Un poquito de vida Y bueno Es muy importante Ya sabéis En estos niveles Hay que tener siempre El oxígeno A ser posible Alto Y los enemigos Pues muy lejos Y más aún Estos que te arrebentan De un golpe Así que a ver Y sobre todo importante No perdáis el cofre O sea Importantísimo Porque se lo tenéis Que llevar a A Funky ¿Vale? O sea Es importantísimo Así que a ver Dios Que no acabe el helicóptero Tío Ay Uy Menos mal que estamos A no sé A dos pasos De llegar al sitio Donde está El Como una cajita De reparación verde Ahí está Lo veis Como veis Ahí tenemos La cajita de reparación Y bueno Continuamos Las oxígeno Que empezaba a tener Un poco menos de oxígeno ¡Eh! ¡Mierda! Sí me estoy fijando Que no tengo yo Que no tengo el baúl Que se me ha quedado Atascado por ahí Tío Me cago en la leche Tío Bueno el baúl El cofre Esto sería más bien un cofre A ver No sé yo si se lo cogeré Se ha quedado ahí Como medio bugueado Bueno Para empezar Me he comido unas buenas hostias Pero bueno No pasa nada Hemos cogido el cofre Ya queda Un poquito de mapa De verdad Que es que Si no se ponen los caminos Tan estrechos Tío A ver Tenemos ocho de munición Vamos a coger aquí Un poquito Más que nada Porque no me acuerdo Ahora mismo Si requería de mucha munición Por lo cual Prefiero Pues eso Ahí está Cogemos eso Además es curioso Porque disparas A los más diez De esos Y revientas De una manera chico Que parecen globos Sinceramente Y a ver Como creo que Oh no Es que No 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 Vale no No necesitaba el oxígeno Sobre todo cuidado Con la espina esa Porque se puede reventar Uy Dios que casi Ostia Ya estamos con las arañas Nada Le entregamos Ahí Le entregamos el cofre Y aterrizamos Facilísimo Como veis Los vuelos funky Encima también van a variar Entre varios tipos De ellos Por lo cual Esto la verdad Es que mola O sea Mola que hay Variadas en los minijuegos Porque si no sería Como muy repetitivo Y bueno Ahí conseguimos otra moneda Del héroe 68 que hay en total Madre mía La que nos quedan Y bueno Es que siempre que hacemos Los vuelos funky Guarda el juego Automáticamente No sé por qué Pero bueno Así que el siguiente mapa Sería charco de lava Pero se lo dejamos Para la parte siguiente Así que nada chicos Cortamos aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Y todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Sos felices